Se pusieron en ventaja muy rápidamente No van a notar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja Martial ¡Marchial! ¡Metió el disparo! ¡Gol! 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 ¡Un potente zapatazo! ¡Explota en las gargantas! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Díganlo conmigo, sí! ¡Para que viva el fútbol! Verdaderamente increíble Ahora estamos jugando un fútbol enorme Se encontraron rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! ¡Qué bien acomodó el cuerpo! Hizo fácil lo difícil La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero El encuentro está 2-0 Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Ander Herrera Ander Herrera Vuelve a ganarla Pastore Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Atento, firme y seguro ¡Las pelotas del arquero! ¡Tiago Silva! Barcelona Metió dos goles prácticamente seguidos Y ahora Pasa a ganar cómodamente Por 2-0 La juega bien hacia adelante Me parece que quiere enganchar por adentro Traba, lucha y gana El balón A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar el gol A ver quién va Marcial Recibe con peligro Marcial Cabecega puede ser ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Tan rapidito No hay cabeza que aguante Dos goles en 10 minutos Una presión enorme para el rival Sencillamente espectacular Un cabezazo preciso Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la perfectora Otra vez a sacar de medio El resultado parcial Es 3-0 Se la saca de encima Cross Le saca la pelota Y corta la jugada La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No fue de encima Buena chance para la contra La abre al sector izquierdo Buen pase Abre bien el balón Le pegó Se fue muy arriba del arco Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Gran paso a través de la defensa Levanta la pelota Gran corte Junto a tiempo Lo chelizó Cavani Abre el juego por la izquierda Pase largo por arriba de todos Que bien cortó ese pase Salvando a su equipo Ander Herrera La tira lejos de su campo Y arranca la contra Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Di María Neymar Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Fue un buen intento De meterse al área Pero se la cortaron Juntito Abre la defensa Con un pase entre líneas La tira larga Cerca del área Lo chelizó Berratti Di María Intenta un pase El vacío Abre el juego Con ese pase Buscan el gol por afuera Con ese pelotazo Saca el balón Y aleja el peligro La controla Busca el remate Brillante Magnífico Extraordinario El arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Pero qué hermoso cabezazo El reloj marca Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia del juego Se refleja en el marcador Un 3 a 0 Contundente Para irse al vestuario Con el partido Casi definido Los 3 goles de diferencia Dan la pauta De la gran actuación De este equipo En los primeros 45 minutos Tendría que pasar algo Muy, pero muy drástico Para que el resultado Se revierta En el segundo tiempo Hasta ahora Un margen de 3 goles Una verdadera fiesta De fútbol Empiezan los últimos 45 minutos De juego La juegan profundo Por afuera Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Rechaza la pelota Bien defendido Lindo centro Desde lejos Qué contra tienes Por favor Abre muy bien La defensa Con este pase Berratti Bien jugada Hacia la esquina Danny Alvarez La juega profunda Berratti Pica el balón Uh, justito llega el corte Pase largo Buscando a dos de arriba Es un pase Que rompe la defensa Y arranca de contra Pase largo El hueco Tremendo corte Impecable Era peligroso Lo cheguizó Di María Pelotazo largo Hace el banderín Del córner La juega por afuera Cuanto espacio Dejaron Otra vez firme La defensa Hoy están tremendos A ver quién va Cavani Que remate Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Aleja el peligro por ahora Recibe el paso en el área Paulsen Buena chance Para la contra Intenta un pase El vacío La aguantará Le va a pegar Sí, gol Sí, gol Esto es demasiado Para este equipo Hace rato Se terminó el partido Aquí lo ven Para todo el mundo Con esta jugada Ya típica Quedan de contra El ataque Liquida a todos Es muy difícil Atacar a este equipo Porque no admite Margen de rota Ante la primera oportunidad Sale de contra Con una velocidad Explosiva No te podés confiar Ante un rival así Es peligrosísimo Entró, marcó Cambio acertado Del entrenador Qué manera de entrar En el partido Inmejorable Ya se puede decir Creo que el partido Está recontraliquidado Abre la defensa Con un pase Entre líneas Pasó muy bien Atención Pelota al área Se lanza Con todo en la contra Abre muy bien La defensa Con este pase Qué bien Cortó ese pase Salvando su equipo Pastore La abre Al sector izquierdo Buen pase Ya están pensando En cerrar el partido Sin mayores sobresaltos La clasificación Está ahí Prácticamente sellada Es un pase Que rompe la defensa Abre bien el balón Buscan entrar Por afuera Con ese pilotazo Corre bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Uf Qué lío Bárbaro Se llamó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Que podría haber pasado Cualquier cosa Bárbaro No puede ser, le corta a punto el ataque, es difícil ganar en este jugador. Ahí va el disparo, excelente el arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definirlo. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. La agarró genial, ahí está. ¡Qué buena atajada, estupenda! No es un buen recurso pegarle de larga distancia, pero van a necesitar más potencia y precisión. Cross, la sacan lejos del área. Paris Saint Germain, recupera. El juez considera que simuló la inflexión. Se cayó solo nomás. No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar. Abre el juego y lateraliza el ataque. Al centro. Enorme cabezazo. Se la saca de encima. A ver si la puede controlar. Cross. Paris Saint Germain debe estar esperando que... ¡Le da de ahí! Buscó el palo derecho, pero el balón se fue. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Otra vez este hombre deja muy bien claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. El saque desde el arco va directo hacia él. La juega profunda. Recupiere la posición de la pelota en su propio campo. En Pucabari. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Salen a buscarlo. No creo que tire la toalla tan dura. ¡Y le pega el arco! ¡Qué buena pelota le pusieron! Ahora saque de banda Berratti La tira lejos de su campo Cavani Lo Chavizo Abre el juego por la izquierda Robiot Neymar Qué bien se le marcó para afuera Se la saca de encima Robiot Tira al centro A ver si Cavani El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Qué partido hemos vivido amigos del fútbol Hubo una diferencia abismal Entre los dos equipos Y el marcador lo refleja Una goleada histórica Y la torre Cómo viste el partido Se podría decir que prevaleció la lógica El equipo más fuerte Hizo valer toda su jerarquía Y consiguió un triunfo claro Sin pasar mayores sobresaltos Amigos del fútbol Llegamos al cierre de esta transmisión Una jornada puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego La Torre Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!